Mi nombre es Javier Gil Sanz y soy consultor de Seguridad y Salud del Departamento de Grandes Cuentas de Quirón Prevención. Mi trabajo consiste en la protección de la salud de los trabajadores, fundamentalmente en el entorno laboral, que es nuestra actividad histórica de toda la vida, desde hace un año para acá. Obviamente nos hemos ido adaptando un poquito a nuestra actividad, ampliando esta protección y esta seguridad que debemos de dar a los trabajadores, a sus proveedores, clientes, empresas, etc., ampliando un poquito este concepto más allá de lo tradicional y abarcando la seguridad y la protección frente al riesgo de contagio del COVID. Mi día a día mi desempeño profesional se basa en muchas reuniones, necesitamos tener mucha información sobre todo tipo de actividad que va a desarrollar una empresa, los asistentes, los trabajadores, flujos de entradas, con el fin de poder programar e implementar un proyecto seguro COVID, poder determinar qué pruebas sanitarias se van a realizar, con qué frecuencia, a qué personas, en qué periodos y que nos sirvan de alguna manera, luego, mediante un volcado y uso de tecnología, poder asegurar que toda persona que acceda a ese evento o esa actividad esté exenta de riesgo de transmisión del virus. Me ha llevado a trabajar como consultor de riesgos laborales mi formación universitaria como enfermero especialista en enfermería del trabajo. Luego, yo creo que me ha ayudado mucho la experiencia durante todos estos años en la compañía, que me ha permitido trabajar o pasar por distintos departamentos, realizando distintas funciones, con una formación complementaria en gestión y administración de empresas y Big Data, y poder tomar así las mejores decisiones para proteger el entorno. Como momento destacable mi experiencia dentro de la compañía, después de un shock inicial que tuvimos con el tema del aterrizaje de la pandemia, recibimos el encargo por el mes de junio de gestionar el campeonato de motociclismo de MotoGP, el Mundial. Fue una época intensa porque era la primera vez que teníamos que asegurar un entorno de esas características, con la doble vertiente que tenía. Por un lado, la vertiente sanitaria, obviamente, que es la primordial para nosotros como empresa sanitaria, que es asegurar la salud de todos los participantes o asistentes posibles, y no podíamos condicionar en ninguna medida la forma en la que se desarrollara el evento. Y fue una etapa intensa que, gracias a muchísimos compañeros, conseguimos sacar el primer Gran Premio de Jerez y fuimos mejorando a lo largo del Mundial y, obviamente, extrapolando a otro tipo de actividades. Formar parte de Quirón Salud me permite un aprendizaje diario. Somos un equipo multidisciplinar, me motiva las nuevas situaciones y nos requieren, día a día, un desarrollo continuo, cada vez, de soluciones más innovadoras, más imaginativas, cosas que hasta hace poco parecían de ciencia ficción, las estamos consiguiendo llevar a cabo y eso es un poquito lo que me motiva o mi reto diario.